¡Hola amigos y bienvenidos a Cuartel General de Sullivan! Continuamos con nuestra partida a This War of Mine y nuestros supervivientes en el cuarto día en la ciudad en guerra esta. Bueno, y como vimos en el capítulo anterior, Marco ha habido una hecha de tranquila y Marco ha podido traer suministros. Bien, vamos a ver. Veo que os ha gustado la serie. La verdad es que lo celebro mucho. Uy, perdón, tengo un hipo. Lo celebro mucho porque la verdad es que a mí me encanta. Así que, bueno, como podéis ver, visteis en el capítulo anterior, vimos un poco de introducción de cómo funcionan más o menos las mecánicas. Iremos descubriendo cosas nuevas, pero lo básico ya veis cómo funciona. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un muy cansado que vamos a meter en la cama. Bruno está triste y con mucha hambre. ¿Qué es lo que le pasa? Queda una animación de tener tanta hambre y comería una rata o una paloma. Pues nada, vamos a cocinar algo, ya que este es el buen cocinero y va a hacer comida muy buena. Este tiene mucha hambre y también está cansado. Vamos a ver, tal vez podamos craftear algún objeto nuevo de los que tenemos. A ver qué cosas tenemos. La palera palanca, correcto. Nos vendría bien lo de un cacharro que hay para el agua también, que es este o el colector fluvial. Pero si no, podemos hacer alguna otra cosa. El taller de las hierbas. Esto lo parece que en la primera mejora me parece que solo puedes hacer tabaco. O sea que realmente no sé si compensa. A ver cómo podríamos... Vale, vamos a hacer comida. Bien, esto es para hacer comida. Como veis hay dos tipos de comida. El alimento normal. A ver. Y el alimento doble. La diferencia es que para uno necesitamos verduras y para el otro solo se usa carne y agua. Pero no tenemos combustibles. Así que lo primero vamos a fabricar con el propio cacharro este combustible. Podemos usar componentes, madera o los libros. Preferiblemente es mejor usar la madera que se usa... O sea que es más lógico, ¿no? Vamos a crear cuatro maderas. Mientras tanto marco... Vamos a ver qué podemos construir. Vale, no tenemos madera suficiente porque la hemos gastado para eso. Y alguna herramienta... Creo que un cuchillo sí que teníamos. Me cago en... Vale, o sea... Acabamos de hacer un cagadoncio de la hostia. Lo siento mucho, pero... Esto pasa porque no pone lo de confirmar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos Pable está descansado. Así que podríamos mandarle a descansar. O sea, a rebuscar. Como este solo está cansado. Tienen mucha hambre y están tristes, pero bueno... Vamos a ver. ¿Hay sitios nuevos? No, no hay sitios nuevos. Tenemos lo de siempre. Ganar materiales. Lo ideal sería encontrar comida y más. Avanzada militar. Pero claro, esto es peligro. Esto hay que tener mucho cuidado. El chale en ruinas, si no recuerdo mal, estaba... Estaba vigilado. Por gente que según nos ve, nos quiere matar. Y luego está lo del francotirador. Que tal vez podríamos intentar matarlo con Pable, que corre mucho. Pero antes vamos a ir al chale en ruinas. A ver si podemos coger algo. A ver si podemos coger algo. Lo que pasa es que claro, nos va a obligar a matar a esa gente. Que en principio son inocentes, entre comillas. Porque claro, vienen a por nosotros a matarnos. Y no nos viene bien ahora mismo que hay uno triste. Que hagamos cosas un poco inmorales. Vamos a jugárnosla con lo del francotirador. Porque es que lo demás es el edificio pequeño. Hay materiales, medicamentos... Pero se canseja prudencia. Esto no sé por qué. Casa ocupa decrépita. Armas, piezas y materiales. Y el taller también prudencia. Aquí me parece que hay uno que intercambia cosas. No tenemos mucho donde elegir, la verdad. Cierta cantidad de comida. Tal vez deberíamos volver a ver que hay pisos en ruinas. Hay medicamentos y comida, aunque sea una cantidad moderada. Vamos a poner vigila a Pable. Dormir a Bruno. Que está triste. Vamos allá. Bien. Vamos a sacar la palanca y la pala, como siempre. Y a rebuscar. A ver. Ah, no. Pero aquí estaba lo de la sierra. Ojos, ¿ves? Esto es lo que me pasa por grabar los capítulos... ...tan de tarde en tarde. Bueno, vamos a intentar coger... ...al menos aprovechar el viaje y coger todos los materiales posibles. Hombre. Hay una cantidad... ...importante de materiales. Los necesitamos para mejorar el taller. Y con la mejora del taller podemos hacer... ...la sierra que hace falta... ...para abrir esto. ¿Hay una tele encendida? Vamos a ver aquí. Vale. Cosas que podemos dejar. La basura esta. Las balas. Que ahora mismo no nos hacen falta. Esto. Y nos hacen falta los componentes. La madera también. Un poco más de madera. Y un poco más de componentes. Y vamos a ver qué hay en el otro sitio este. No sé, aquí hay algo... ...así especial. Que merezca la pena coger. Café y libros. Ahora mismo no nos hacen especialmente falta. Así que vamos a dejarlos. Vamos a correr a la salida. Y ya volveremos con... ...con, espero, el taller mejorado de metal. ...para poder hacer la sierra... ...la sierra que nos va a permitir... ...abrir esos barrotes. Bien. Vamos a ver el siguiente día. Quinto día, si no me equivoco. Bueno, hemos tenido mucho material... ...pero evidentemente... ...hay que comer... ...ya. O sea, hay que poner... ...hay que poner todo sal. Espera, ¿dónde está? No, tú. Ven para acá. Pable, hijo, tú... ...nada. Y tú a comer. Tú a descansar. Pable. ¿Qué le pasa? Mis amigos tienen mucha manera... ...todos estos bombarderos, francotiradores... ...y las faltas suministras... ...te hacen querer esconderte... ...y sentarte a llorar. Pero no podemos dejar... ...que corregante nuestro espíritu. Hay que demostrarles... ...que no pueden arrebatarnos la dignidad. Aquí es difícil, pero... ...sabes lo que hemos hecho... ...en nuestra calle. Este que está también muy cansado... ...vamos a meterle en la cama... ...y que no haga nada más. ¿Por cierto qué dice? Ojalá pudiera ayudar a mis amigos... ...tienen mucha hambre. Fijaos que cuando está muy cansado... ...no puede ni correr. Bien, ya tenemos el combustible... ...para hacer la comida... ...así que vamos a hacer... ...joder, nos falta un combustible. Venga. Por favor, haz uno más de madera... ...y hacemos tres comidas. Estaría genial conseguir verduras... ...porque hace que los alimentos... ...sean mucho más nutritivos... ...y se aprove... ...joder... ...estoy tonto, ¿eh? Que para cada uno hacen falta dos maderas... ...dos combustibles. Bien. Ahora podemos hacer... ...¿pero qué nos falta? Pues que solo podemos hacerlo de dos en dos. Agua. Falta agua. ¿Quién se queda sin comer? Pues nada. Ahora hay que pensar en hacer... ...el ese fluvial. Vale. Come. Y lo he dicho, ¿no? No... Vale. Y dale de comer a este. Veis, ahora está con hambre... ...pero al menos no está... ...no está fatal. Y Pablo también tiene mucha hambre. Eso es, dale de comer. Este día voy a encontrar latas de estas... ...porque estas latas... ...no hay que... ...no están tan buenas como... ...lo he cocinado. Pero bueno. A ver. Si nos da para hacer... ...alguna comida más... ...porque si no, Pablo le va a tocar comer... ...la carne cruda a esta. No, falta agua. Pues nada. A ver si podemos mejorar esto... ...para hacer las sierras. No, me he equivocado el botón. Es este. Vale. Podemos hacerlo. Pues que lo haga. Al menos está caliente, sí. Al menos. Está mal traducido. Te va a decir que al menos... ...mira. Este ya está descansado. Pues nada, muchacho. Espera. A ver cuánto... ...cuánto nos cuesta hacer el... Vale. Lo hemos mejorado esto. Así que podemos hacer la sierra. Que no podemos. Porque hace falta... ...material de esto. Bueno, como podéis ver... ...ya podemos construir armas. Y el hacha. Que el hacha sirve para... ...para destruir muebles. Ya veréis en invierno. Nos hace falta material de... ...componentes de... ...de armas. Así que no podemos de momento. A ver el colector fluvial. Nos hace falta piezas. Vamos a pedirle a Pablo que coma. Aunque sea hilo crudo. ...cigarros. ¿Este fumaba? No. Como veis, pueden descansar por el día. Pablo ha descansado un poco... ...ya se ha levantado y está... ...simpluente con hambre. ¿Qué ha venido yo con este? No. Hace falta piezas para todo. Pero el colector fluvial hay que conseguirlo... ...hay que hacerlo ya. Así que hay que conseguir piezas. Y no podemos hacer la sierra. Porque para hacer la sierra... ...necesitamos componentes para... ...de las pistolas. Así que habrá que joderse... ...y conseguir piezas... ...y componentes para pistolas. Damos por finalizar el día. Bien. Piezas y componentes para pistolas. A ver. Aquí hay un montón de armas. Este es el que hemos visto hace un día... ...que es el de las rejas. Este es el chalé en ruinas... ...que es donde está... ...la gente esta que se defiende. Hay armas y piezas. Es que es justo lo que necesitamos esto. Vamos a mandar... Sigue con mucha hambre. Vamos a mandar a Pablo... ...porque necesitamos ya... ...ya la comida. No podemos... ...no podemos esperar. Aquí no se puede... ...porque hay peligro... ...de más avanzada militar... ...aquí seguro que es un... ...un cuartel que hay... ...que está vigilado por soldados... ...y es imposible entrar. Y esto... ...esto no sé lo que es. Aconseja prudencia. Armas y piezas. Es que aquí también hay... ...esto no lo hemos llegado a visitar nunca. Se aconseja prudencia. Edificio pequeño. Me da que se van a defender. Así que... ...vamos a mandar a Pablo... ...con una palanca... ...y el cuchillo. Y no sé, no sé lo que va a pasar. Vamos a ver. Vale. En esta parte deberían... ...podrían entrar y que me vean. O sea que hay gente... ...hay gente por aquí... ...que se puede defender. ¿Qué hay aquí? Aquí parece no haber nadie. Tranqui, tranqui, tranqui. Vale. Aquí hay alguien. Y... ...tengo que cuidar de mis padres. Mientras me fumo un cigarro. Pues no voy a... ...¿quién lo hará? Vale. Vamos a subir. Es que es gente que se supone... ...que no es hostil ni nada. Y aquí está la nevera. Oh, oh. Mierda. Voy a bajar. No parecen gente... ...hostil ni nada por el estilo. Malditas ratas. Vale. Vale, vamos ahí. Vamos a mangar cosas de la nevera. Hay que darse prisa. Propiedad pide... ...el agua. El agua es importantísimo. Las verduras. Perfecto. ¡Guau! Perfecto, perfecto. ¡Qué alivio! El azúcar. Que sirve para hacer alcohol. De momento no lo vamos a usar. Vamos a coger las hierbas por si hay que hacer tabaco. Me parece más práctico. Los casquillos de bar nos interesan. Así que vamos a coger esto. Y vamos a coger corriendo... ...esto de aquí. Antes de que se dé la vuelta ese y nos vea. Vale, piezas para armas. Perfecto. Esto fuera. Las piezas para armas. Piezas normales. Comida. Y esto es tabaco... ...tabaco del malo. No. Sí. Apesta a crees... ...cigarro de mierda. Vale. Joder. Sé que está mal robar. Pero es que... ...vamos a morirnos de hambre. Como no nos demos prisa. Vale. Vámonos. Que creo que hemos cogido ya... ...una buena... ...un buen botín. Tenemos comida. Y de todo. Espero que Pablo... ...que estaba con hambre. Se ha comido un... ...cacho de carne crudo, pero... ...pero yo creo que puede aguantar. Esto va a llevarnos cosas. ¿Cómo van a sobrevivir ahora? Ya, hijo, pero... ¿Veis? Es lo que os dije. Nos han asaltado. Alguien vino por la noche... ...para quitarnos las cosas... ...por la fuerza. Joder. Alguien ha intentado robarnos. No parecían muy decididos. Así que no han conseguido causar muchos daños. Pero teníamos algunas armas... ...pero no para todos. Marco ha sufrido heridas... ...pero los atacantes no han robado nada. Podemos defendernos solos. Vale. Marco ha sufrido heridas... ...y no tenemos vendas. ¡Ay, Dios! Bueno. Es el momento... ...este... ...pobre gente. Sé que es cruel el robarle los suministros... ...pero son ellos o nosotros. Es que... Es que es eso. O sea... Eso. Voy a mover o... Este está herido... ...de todo. Este está... Vais a la cama directo. Tú vas a hacer la comida... ...aunque sea una ración para Pable... ...que el hombre está hecho trizas. Este dice... Antes era optimista. Una de las personas que habría jurado que la guerra nunca llegaría. Las guerras sucedían lejos en países tercermundistas... ...o eso creía hasta cuando escuchaban las noticias. Que eran cada vez peores. No me creía lo que estaba a punto de pasar. Lo que importa es que tenemos suministros. Como conseguirlos carece de importancia. Pues esta es un poco la moraleja un poco del juego. Que efectivamente las guerras están lejos hasta que dejan de estarlo. Y ya es demasiado tarde. Vale. Vamos a hacer solo una ración de... ...de comida. Ya que los otros están con hambre. No con mucha hambre. O sea... ...pueden hacerlo. ¿Y Marco qué dice? Si sobrevivimos es gracias a Pable. Eso es totalmente cierto. Ha sido el valiente, desde luego. Espérate. Come antes de esto... ...y tú... ...fúmate un cigarro. Normalmente no se puede activar lo de que fumen un cigarro... ...o beban café o lean libros. Lo hacen solos cuando... ...cuando lo ven oportuno. Estoy yo corriendo por la comida como si no hubiera un mañana. Vale. No me importaría que me ayudaran. Y este está herido. Y bueno, estando en la cama pone recuperándose. Pero lo ideal es tener vendas. ...que son estas cosas que están aquí en gris... ...que no tenemos. Pero bueno. Vamos a hacer... Uy, tranqui, tranqui, tranqui. No hay prisa, no hay prisa. ¿Qué pasa? Ah, tiene cosas para cambiar. A ver si hay suerte. Y tiene algo que nos interese. ¿Qué has traído? A ver. Vendas... Pues va a ser que sí. Vendas a saco. Seguro. Aunque igual... Es que las vendas nos van a costar muy caras. Quiero más de estos. Es algo muy común. O sea que me va a... Me va a pedir poco por esto. El azúcar. Tres, cuatro de azúcar. No es suficiente. ¿Qué más quieres? Cuatro de azúcar. Vesinas, café, tabaco. Tabaco tenemos. Y comida tenemos también. Me gustaría poder hacer otro cuchillo. Bueno, de momento vamos a cambiar esto. A ver. Nos daría unas piezas... No. O unos componentes. Vale. Una de componentes le sacamos. Trato hecho. Vale. Te cierro porque no me fío de ti. Y vamos a ver... Si podemos hacer un segundo cuchillo. Porque si tenemos un cuchillo para llevarnos... Cuando sea necesario. Y otro para defendernos en la casa. Pues estaría genial. A ver. Recopilemos. Tenemos seis de armas. Y esto cuesta... Seis. O sea, podemos hacer dos sierras y un cuchillo. Está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que... Que está guay. El hacha no nos hace falta de momento. Vale. Pues vamos a hacer dos sierras. Fabrica las dos sierras. Podríamos cambiarle un pollo por las vendas. Que pollo... Tenemos mucho. Aunque la comida... Es que ¿sabes lo que pasa? Que luego me da rabia porque... Porque vienen y nos roban la comida. Los hijos de perra. Entonces es como... ¿Todo para qué? Al final. Venga. Hay otro cuchillo. Y la casa... Está... Ya vacía totalmente. No hay donde sacar nada. Vale. Vamos a ver si nos acerta el trato... De lo de la comida por las vendas. Y así podemos mandar a Marco tranquilamente a que rebusque por ahí. A ver. Te doy uno de comida por uno de vendas. Enséñame algo más. ¡Qué cabrón! Encima debes estar de broma. O sea que... Queda un montón para conseguirlo. Joder, tío. Hijo de puta, chaval. ¿Por qué uno de estos? A ver. Por... Por ver. Es más valioso a las vendas que... Que la comida en lata. No pensé yo que fuera a ser así. ¿Podríamos hacer? Ah, Marco, ¿qué le pasa? No, no. Tú, tú, cóstate. No sé si nos da para hacer el taller de ese... Uh, el taller de las medicinas. Pero es que... Aún así... Solo sirve para hacer tabaco. A lo mejor luego podemos cambiar el tabaco por cosas. Falta madera. La madre que la aspañó. Bueno, pues nada. Estoy ya descansado suficiente. Y está triste, triste, triste todos. Bueno, acabemos el día de una puñetera vez. Vale. Marco sigue estando herido lebre y con hambre. Todos están tristes. Bueno. A ver. Hay nuevos sitios. El hospital. La iglesia de Santa María. Las obras en construcción. Y el hotel. Todos tienen peligro y prudencia. Entonces... Vamos a volver con las sierras. Tú vas a rebuscar. Tú a dormir esta vez y tú a vigilar. Bueno, a vigilar los dos. Que tenemos demasiada comida como para perderla. Y el bloque de pisos. Y el bloque de pisos era, si no me equivoco. Sí. Era este. El que tiene los barrotes. Vamos allá. Bien. Equipamos a este con todo. Uy. Esto no hace falta. Y la pala yo creo que no hacía falta. Porque ya habíamos quitado los escombros. Solo quedaba forzar cerraduras. Muy bien. Vamos allá. A ver que se nos dé bien la noche. Y esta casa en principio está deshabitada. O sea que no debería haber problema. A ver si conseguimos unas vendas aquí. Y nos resuelve la papeleta. Venga. Ábreme eso, por favor. Y abre la otra. Que la dejamos de abierta. Para que nos quepan más cosas. Porque se gastan. Las sierras son de un solo uso. Aquí seguro que hay más cosas interesantes. Pero lo más interesante ahora mismo es lo de la planta de abajo. Perfecto. Bien. A ver. La del baño. Creo que aquí es donde va a estar todo lo bueno. Bueno. Algo es algo. ¿Qué más hay aquí? No es demasiado, pero... Está bien. Vale. Hay verduras. Perfecto. No tengo claro cómo llegar ahí. ¿Tú eres tonto? Venga, anda, tonto. Hay otra escalera arriba. Pero es como que está bloqueada. Ah, la madera. De madera estábamos bastante mal. Vamos a dejar los fertilizantes. Vamos a dejar las hierbas. Aquí hay otro armario. Igual se pueden sacar cosas. Agua. Cigars de los buenos. Aguardiente que esto es intercambiable por cosas de valor. Pues mira, vamos a ver. El diamante este me parece interesante. Vamos a dejar las piezas electrónicas. Cogemos el diamante. Vamos a dejar este cigarro como es el bueno. Ya que eso, pues que sea un cigarro bueno. Y... El aguardiente es que es muy valioso. Ah, mira. Nos caben más azúcares. No tenemos ningún cafetero. Así que el café le voy por culo. Aunque sea una buena pieza de intercambio. Vale. Creo que de momento así. Y luego veo que aquí... Ya te digo que... Pero no, esto debe estar bloqueado. Aquí no se puede directamente subir ni nada. Que ya cae una bomba y... Y está todo inservible. Vale. Vámonos. No ha hecho falta la palanca al final. Pensé que yo que iba a hacer falta. Marco ha vuelto. Me ha vuelto con... Con las vendas... Con las vendas necesarias. A ver. Ha traído muchas cosas. Ojalá trajera tanto siempre. A ver. ¿Qué tal ha ido la noche? Tranquila. Perfecto. Bien. Eso no se puede decir siempre. De que ha sido tranquila. Bueno, pues lo dejamos aquí amigos en el día 7. Y nos vemos en el próximo episodio. Espero que os esté gustando. Y... Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!